muchachos vamos para Rillo ayúdenle ya el pululo porfa de la oreja pululo para que lea más fácil no aquí a este lado tiene oreja abajo aquí donde estaba pululo tiene oreja ah pero tenía o no el arrancado que barbaridad Dios mio y usted para tomar agua y bajo el pichinga para juntarte ay por qué tomar agua ni yo sola de qué es esa hoja de qué es esa hoja ah ok ahí en la bajada que lo lleva a Mayeli pues la Mónica mire usted por ahí vino adelante la Mónica no si en serio no en serio dice que quiere que la lleve y pues que cree que es mentira pues si cree que es mentira pues si en serio quiere si y seguramente que no que es eso que es eso esas cositas tierra la que usted saca cuando va no lombrices pues no son de otro tipo de lombrices no son donde están mojados por eso usted también tiene lombrices mira la gran panza que tiene pues por eso pero esas están almacenadas almacenadas y la suya la sacó de la tierra pero esto de aquí se saca un montón de lombrices uno usted debajo de las piedras hay un montón de lombrices donde está un meduelva ajá cuánto tiene ahí en esa colección que trae aquí ya como una traje varias y con eso se puede pescar papi si o con mi primo viera de primero como íbamos a pescar con él y él sabe bien donde se encuentran las lombrices y mire ve pues la que chulada de río tenemos ahora papi y mire ve este con qué pica más con un chacalín o con una lombriz con un chacalín digo yo crees que no chuy con un chacalín va con cuero de pollo con cuero de pollo con el pellejo pollo nos presta un pedazo de cuero ¿se acuerda? ¿de qué? de aquello cuero fíjala cuando va que cuando ahhh con cuero de pollo aquí me he querido sí pero es que con cuero de pollo no de pata también de pata también puede sí pues sí no hay el de pollo no hay el de pollo no hay el de pollo es más sabroso más carnuro el de pato más carnuro no había hecho ganado qué barbaridad ¿y qué iban a comprar? churros qué barbaridad solo pensando los churros andan ustedes por eso están como están por eso que los operan del apéndice porque solo comida basura chatarra comen cabal y ella tiene la tienda ahí en la casa hola hola pero ya no tengo ahí bajaron a la tienda o sea le podemos decir cuando enseñe ah ok no le va a leer ni como que me han querido llevar si anda elotito si porfa no sé a ella la que va la que va a armar me han querido llevar dando las piernas ¿por qué usted? ¿y quién? son los alapeños y su mamá está ahí lavándose le ayudamos a lavar ¿la suena? no ahorita le ayudamos son los alapeños pachanga ¿qué es la pachanga? esta es la pachanga que trae de todo pero no es muy condimentado así que digamos exageradamente es que fíjate no es que no es que hagan mucho elegir la trompa uno después quesito quesito sí quesito sí gracias no coman compadre no tuque a nadie ni tortuga para nadie yo como no he desayunado esto es mi desayuno ya no el quesito sí me gusta mire no la tengo con nadie pichuga para que no me agarro algo ya está con la tortuga ahí después está atrás así está de pronto no me gusta la regla a veces uno ni ha saboreado nada con el diablo pregunte a la melisa a ver si no es cierto porque allí se siente algo porque allí se toca algo la que entendió entendió ¿cómo está? ¿qué espera usted? con nadie se ve que hay un bicho estaba esperando qué rico con los quesitos no le gusta nada que le gusta a usted a Mónica no, no no le gusta el quesito no le gusta el quesito es bien rico a usted le gustan las chocas las chocas ¿las qué? las chocas no, ¿cuáles son? ¿ah? no sabe y no usted compra a veces cuando pasa una gasolina ¿cómo se llaman? chocas unas galletas así ¿chiqui? no, chocas chocas una bolsita azul que son como tres como seis creo que vienen son galletas 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 que traen penitas de chocolate encima ah, pero son como chocolate chip se llaman son galletas pero con bolitas de chocolate con si, ya sé ¿cuáles son? sí, así me gustan pero con leche son como tostaditas si, son chocolate chip cookies esas sí son bien ricas también, también a ver lo hago yo en la casa pero queda como un poco grasoso porque trae un montón de aceite esas cosas con el chocolate ajá en la casa cuando no me das o no tengo que comer mira Elena mira Elena a ver como que es de chudad mira la Nayeli ay haciéndose que no puede pasar la Nayeli mucha ¿desde cuándo la Nayeli no puede pasar un río? desde ahora que no con el ajá ahí estaba más grande este río pero la mañana que pasamos va que estaba más grande va más grandita ayer estaba a tu lado todavía para hacer por lo más grande en la poza va a tirar para que no le duer cuando caiga por la poza tirase ahí le pasa tirase en aquella parte de la parte para la poza para que no le duer para que no le duer para que no le duer no hombre ah pero ayer estaba más rico hija ¿a quién? ¿a quién? está chulo y yo ah gracias hasta la hora jajaja mi acarme buenos días pues mire pide que todas estas bichas me dieron que la van a ayudar lavar este guacalón de ropa elena norma avi nayeli aquí está una tarea para todos ustedes la que no son hijas de ella porque la hija va a lavar la marca es fácil monica no dejar a lavar hija no quien la viene a traer usted quien se la viene a traer ah también va Jessica se cayó usted jessica venga a ayudarle a su abuela a lavar apúrese hija si todas van a lavar ahorita ropa si que creer ya que el bicho está tirándome el ojo está bájalo por eso hasta el ojo me tiró porque le dije que viniera a lavar ropa la jessica va a querer no puede no le creo la niña lidia un año ojuela es cierto y me dijo la avi que andaba lavando es que no lo entendió mi mamá le dije tiene años de no lavar una chita chiquita solo grande o sea su ropa no no la va a matar no hay nadie que lo haga jessica vení a ayudar a tu abuela crees que es broma esta mujer es lo que yo digo usted no hay nada mejor que venga a ayudar a lavar a su abuela hija le van a ayudar la avi le van a ayudar la 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 le van a ayudar a la elena a la nayeli y los de la monica de la buena y que le lavaste los calzones su mamá usted que galán tener una mamá así que barbaridad no quisiera tener una mamá no si la si la suya hasta hasta la la que que está chupando nada agua de río nomás ya ya lo conoce que galán que la mamá le lava los calzones esta gente mucha ya quisiera usted también al lado de usted otra mujer que venga la ropa va a terminar rápido la tarea elena nayeli chiqui ganayeli dice bueno yo porque van la presa muy yo rato la estoy amando está bien ya el lunes ya que pasa ya el lunes ya el lunes ya el lunes ya el lunes imaginen ni a carmen que cuando llegamos a su casa usted nos invita a cualquier cosita y la bicha no quiere ayudarle a lavar usted que gente más huevona dios mío que gente más huevona no me diga que puede lavar ropa usted es que la elena me queda usted dijo fue un chiste que si pienso que la elena dice peor hija peor que ella lave las toallas y cualquier cosa ya nos rezamos y ¡Gracias!